Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces soy tu amigo pinceladas como la estás pasando cuéntame allá abajo en los comentarios cómo has visto al titán nuevo luchador ha funcionado que sabes de este titán bueno yo te voy a dar mi punto de vista antes te recomiendo hay que saber cómo funciona el titán cuánto tiempo se activan las habilidades tiene dos habilidades el salto el splash tiene un tiempo aquí me dice fíjense un tiempo de espera de 20 segundos cada 20 segundos puede ir saltando que haces saltas activas un escudo reflector y cuando caes haces un daño ahí tiene un alcance de 100 metros esa explosión ok algo que tienes que saber porque si no vas a quedar como un novato el salto no es hacia arriba si no es como decir pues cuando utilizamos al dios kozak no el salto es como hacia adelante si más bien es como un empujón que el hace y pues si no maneja bien ese empujón te va a quedar pegado en los edificios pero bueno eso es algo que ya gente como 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 yo que lleva tiempo en el juego y pues lo puedes ir manejando muy fácil pero si es novato te lo advierto porque al principio te quedas pegado en los edificios tienes que saltar un poco más atrás ok la otra habilidad se llama última defensa es la mejor que tiene si la sabes utilizar tiempo de espera 15 segundos cada 15 segundos puedes activarla y que hace activas un escudo reflector recuperas vida te quedas inmóvil pero lo bueno es que puedes seguir haciendo daño ok vámonos con el gameplay antes les voy a decir y yo lo activé así así fíjense y así con escopetas y ya les voy a explicar por qué vámonos con ok bueno antes antes de seguir hablando con el titán les voy a decir que tengo por acá un sorteo si este es el sorteo gente van a ser cinco de estas armas el sorteo se acaba el día de mañana por favor el día de mañana qué fecha cabe bueno mañana es miércoles 3 de noviembre si mañana se acaba el sorteo de esta arma esta arma me ha sorprendido mucho la que les acabo de mostrar tiene un alcance de 500 metros pero hace un daño muy bueno si es como la versión pesada de la cheddar para Lisa y está muy buena pero voy a hacer un vídeo más adelante me gusta probar antes las cosas y bueno ver cómo funciona así que tienes que hacer bueno simplemente tienes que dejar tu idea tu plataforma y decirme a qué robot lo utilizarías recuerda que si ganaste es el mes pasado este mes no vas a ganar si ojito con eso ojo con eso hay un sorteo de sauri gaming su vídeo lo voy a dejar en el enlace fijado para que vayas y participes ya mismo ok gente les voy a hacer serios estoy triste estoy triste porque prácticamente he notado dime en los comentarios si tú también lo has visto se vino la moda de los tanques la moda de los tanques pero cuando estuvo el shell teníamos bastantes counter muy fácil si muy fácil porque bueno teníamos teníamos lanzallamas criogénicas si teníamos el auyun etc pero lamentándolo mucho se va a venir la moda la meta de Revenant el Revenant no sé qué le pasó pero el Revenant bien equipado maximizado con drones maxeados microchips me refiero a los microchips los que son de T4 o al menos T3 aguanta demasiado algo loco fíjate que en esta batalla tengo un enemigo del clan Heart tengo al que se llama Dios Goku que está maxeados por allí y tengo a alguien de clan TM que son clanes que sus jugadores siempre son de nivel MK2 y MK3 pero cuando juego con gente normal y saco uno de estos Revenant si alguien ayer me salió gente de nivel 10 y 11 MK1 de verdad que sentí que era casi imposible para ellos destruirme si no has visto el vídeo de ayer te recomiendo porque allí di algunos tips para hacerle frente al Revenant de verdad que las sonicas son la mejor opción ahora porque estoy triste porque me enfrenté con gente que sé que está maxeada me enfrenté con dos dos personas que tienen cuenta como la mía cuenta de youtuber y tenían Fenrir gente y se los destruí entonces pues realmente no me puse a detallar como los tenían equipados pero son cuentas maxeadas y esa parte de verdad que pues me hace sentir como que tú sabes porque yo tengo mi Fenrir y pues estaba muy cómodo con él voy a seguir utilizándolo porque lo estoy probando con armas como ustedes ven full armas tóxicas al Fenrir pero bueno tengo esa mala noticia el Revenant está extremadamente fuerte algo que me llama la atención porque el Revenant es otro robot como el Farnir que no necesitas tener habilidad lamentándolo mucho es así simplemente te teletransportas de qué depende de que puedas tú destruir al enemigo simple maxiado si tienes al Revenant maxiado como te dije full mk3 full mk2 full drone nebula que es el que más funciona y bueno full módulos pasivos de verdad que ya lo demás es destruir al enemigo si esa parte no me gustó fíjense esto que me están haciendo focus esta gente me están haciendo focus por eso es que me gustó esta batalla y yo me vengo hacia atrás me meto en ese pasillo divido sus ataques porque bueno los ataques tienden a chocar en los edificios entre ellos mismos y fíjense cómo puedo hacer que los destruyo de verdad que me encantó esta jugada que apliqué díganme en los comentarios qué piensan de esa jugada si ustedes las aplican cuando le hacen focus se meten por un lugar chiquitico y les hacen bastante daño uno a uno y terminan destruyendo al enemigo me encantó esa jugada déjame en los comentarios qué tal te parece estaba probando la venom la nueva arma tóxica y es lo mismo gente está extremadamente chetada absurda absurdamente chetada es la palabra así pero bueno digamos que es un arma de corta distancia te tienes que acercar y tienes que pues exponer tu durabilidad si por el momento me ha gustado mucho en el revenant si el revenant pues full tóxicas me ha gustado este de meter full venon full tóxicas también me ha gustado pero algo dentro de mí me dice que el fenrir es mejor todavía utilizarlo con sonicas pero porque con sonicas porque con sonicas es que le puedes hacer frente al revenant si es mucho más fácil hacerle daño full 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 al revenant con las tóxicas así que voy a seguir testeando gente porque bueno digamos que el fenrir con full tóxicas me gustaba pero he notado que cuando mi enemigo tiene full tóxicas no me hace el mismo daño que cuando tiene full sonicas si entonces bueno es cuestión de de seguir probando el titán el titán nuevo le coloque al luchador le coloque 2 anti control para evitar los efectos negativos y le coloque 2 caníbal reactor para hacer más daño a los titanes como me enfoque en el uso del titán luchador yo me enfoque en ir hacia adelante y destruir si por eso le coloque las armas escopetas de corta distancia yo te recomiendo que si vas a utilizar este titán luchador tienes que imaginar cuál es la siguiente movida de tus enemigos porque porque te vas a lanzar vas a activar el escudo vas a caer vas a hacer daño y vas a destruir y que vas a hacer después ok a dónde vas a ir que va a ser tu enemigo esas son cosas vitales para que este titán funcione otro tip que te voy a dar es que note que la nave nodriza mantis es la mejor opción para este titán este titán se expone fíjense comenzamos la batalla con el titán viene un nodens él activa su sus vínculos allí de reparación sí para tener más resistencia y fíjense que le hago muchísimo daño yo active la habilidad que se llama última defensa así que él no me podía hacer daño sí ok interesante pinceladas se vendió ese ese no es bueno se vendió no se vendió tienes que estar pilas sí pero fíjate cómo utilice no salte no hice nada loco utilice esa porque si no luego utilizaba el salto sí ojo tienes que ir pensando ahora veo que los enemigos están acá acá hay un nodens y vamos a perder por balizas así que bueno me toca aplicar el salto fíjate cómo es el salto el salto tiene un empujo y un empujoncito hacia adelante y luego planea un poquito si tienes que estar muy pendiente para que no te quedes pegado activo otra vez activo otra vez defensa última se me viene un minos y gente no me pudieron controlar con los efectos negativos porque tengo doble anti control y termino destruyendo ese minos nivel 150 de esta forma es que me gustó el titán luchador ir por balizas destruir controlar y avanzar si este titán funciona muy bien como ustedes están viendo con la mantis porque fíjense que me da ese pequeño escudo aegis que bien o mal es mucha pero mucha duda ayuda contra un ataque de un kamehameha por ejemplo si piense como aquí me ayuda bastante me encantó el titán como un titán de ataque sorpresa pero de verdad que en algunos mapas en algunos mapas es bastante complicado porque tienes que saltar muy bien te vas a quedar pegado pero bueno eso es cuestión de práctica gente ahora el titán lo recomiendo si lo recomiendo me gustó me gustó bastante tengo que seguir utilizándolo porque el minos de verdad que me gusta más y el muro me gusta también mucho más pero yo creo que es cuestión de ir agrandole el gusto como usarlo como atacar y bueno poco a poco te vas volviendo mejor con este titán en definitiva gente este titán es muy pero muy competitivo si lo tienes a nivel 150 ahora este titán nivel bajo contra un artur de verdad que va a estar difícil gente porque el arte tiene un escudo muy muy fuerte si pienso en los daños me tocó gente muy muy bien nivelada estos que están acá en este clan hard son muy buenos el dios goku me lo conseguí muchas veces muy buen jugador y este amigo del clan tm también está muy bueno el de abajo de brasil también jugó muy bien y mi equipo jugó muy bien pero bueno yo agregue nueve balizas y destruir 15 enemigos este titán en sí gente me gusta me gusta mucho no se te olvide participar por esta arma si son cinco ganadores mañana 3 de noviembre se acaba el sorteo y si llegaste hasta acá simplemente colócale un emoticón de la manito así si la manito que es así que es de color pues amarilla puede ser la que sale con el manito así así con el pulgar hacia arriba vas a tener más chance de ganar me despido gente bye bye